¿Qué es la Fundación Jurídica? También debemos de presentar las evidencias y en ese sentido nosotros en la pasada sesión de CABITO presentamos una auditoría a este instituto donde se hicieron algunas observaciones, ahorita en este momento las que recuerdo, observaciones por arriba de 446 mil pesos una de ellas, porque se celebra un contrato con una asociación civil que no persigue fines de lucro, que se dedica a la donación de sangre y otro tipo de circunstancias que son muy lejanas a lo que el servicio de CABITO, que se prestó la facturación que se dio, en este caso al Instituto del Deporte por concepto del evento de Expo Deporte, hasta por un importe decíamos de 446 mil pesos, el objeto de esta asociación civil que fue jurídicamente revisado, pues no coincide en lo más mínimo con este sentido. También se hicieron otras observaciones, como por ejemplo que se otorga un apoyo de 170 mil pesos, una asociación civil en cual está presidiendo el subdirector administrativo, donde no se presentó evidencia alguna en lo contrario. Yo creo que en este sentido la sindicatura siempre ha trabajado de manera objetiva, de manera actual, hemos transparentado nuestro trabajo, todas las auditorías de la sindicatura se encuentran en la página de la sindicatura, que es www.sindicaturachihuahua.gov.mx.